Asimismo, dos operativos montados en Puerto Santo Tomás de Castilla en Izabal permitieron la incautación de un cargamento de precursores químicos. El primero lo detectaron en un contenedor proveniente de Shanghái, China, que transportaba decenas de toneles con sulfato de sodio, materia prima utilizada para la fabricación de drogas sintéticas. Este cargamento tenía por destino Puerto Cortés, en México. El segundo fue un decomiso de 1.300 paquetes de otro tipo de sodio. Las autoridades catalogaron ambas incautaciones como tráfico ilegal de químicos precursores.